En tres minutos, ¿cómo le podemos hacer para convertir fracciones mixtas a fracciones impropias? Para que te pueda quedar bien bien claro, voy a resolver a tres ejercicios y tú vas a hacer el cuarto de tarea. Así que por favor, pon mucha atención. En el inciso A tenemos dos enteros con un medio. Fíjate lo que voy a hacer. Vamos a multiplicar a estos dos y le vamos a sumar el de arriba. Es decir, voy a multiplicar al denominador por la parte entera y le voy a sumar el numerador. A ver, vamos a hacer las operaciones. Me quedaría este por este, ¿verdad? Venga, dos por dos, cuatro. Y le sumamos el de arriba. Dos por dos, cuatro, más uno me dará cinco. Esto lo vamos a poner en el numerador. Ahora, siempre me vas a dejar al mismo denominador. En este caso, el denominador es un dos, entonces lo ponemos. Quiere decir entonces que dos enteros con un medio es lo mismo que cinco medios. ¿Que no te quedó claro? Vamos con otro. Recordemos, tenemos que multiplicar a estos dos y sumar al de arriba, ¿verdad? Venga, cinco por tres, quince. Muy bien, más dos daría diecisiete. Esto lo ponemos en el numerador. ¿Y qué dejamos? Pues siempre al mismo denominador que es un cinco. En este caso, entonces, quiere decir que tres enteros con dos quintos es lo mismo que diecisiete quintos. Vamos con uno más antes de dejarte el de tarea. Venga, hacemos entonces este por este más el de arriba, ¿verdad? Doce por diez, ciento veinte. Más siete, me daría ciento veintisiete, ¿verdad? Y siempre dejamos el mismo denominador. Ya tenemos entonces que diez enteros con siete doceavos será lo mismo que ciento veintisiete doceavos. Por favor, resuelve a este de tarea y me dejas la respuesta en los comentarios. Y si te gustó, compártelo.